¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. En esta noche la gloria es para mí, para Él, para Él. Ahora y por la eternidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó, me libertó, me libertó. Me libertó, me libertó, me libertó. Me libertó, me libertó, me libertó. Me libertó, me libertó. Me libertó, 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 me libertó. Gracias.